Así que bien, bien, bien. ¿Y la preparación con el boxeador de Dolores? ¿Algún sparring que tenés? ¿Cómo lo vas llevando? Sí, Pato Valgorria me ayuda a veces. Es más, fuimos con Pato Valgorria a La Plata el otro día a guantear. Guanteamos con Juan Pilucero y había muchos chicos ahí que eran campeón latino. Ocho veces fueron, así que estuvimos con varios chicos entrenando ahí en La Plata, así que va a ser una gran batalla. Pues yo creo que todos los dolences que me estén escuchando, 11 de diciembre voy a dejar todo para traerme ese título para Dolores. Qué bueno, qué bueno. Título de campeón argentino, nada más y nada menos. Es un título que por ahí no solamente es muy importante para tu carrera, sino que también para Dolores, principalmente y la zona. Porque realmente no hay muchos campeones argentinos que tenemos acá de Dolores. No, no, no. Yo creo que más allá de todo, los boxeadores que hubo acá, eran todos buenos en esa época. Pero yo fui el único que traje un título de la ciudad de Dolores, así que gracias a Dios, cuando me vaya voy a quedar recuerdo. Así que día a día quiero traer más todavía para Dolores. Quiero llegar a mi meta y ser como todos quieren hacer, campeón del mundo. Y va a ser un tributo al 10 también, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, sí, tributo al 10. Creo que Mario eso también va a ser algo tan importante, ¿no? Sí, sí. Recordando y bueno, también teniéndolo siempre arriba al Diego, que bueno, al margen del fútbol, Diego siempre fue un amante del deporte y siempre estuvo cerca de todos los deportistas. Principalmente argentinos, ¿no? Que han reconocido en el mundo. Así que va a estar muy bueno eso también. Sí, espectacular. Esa noche va a ser una noche especial. Así que vos peleás con Jeremia Jere Ponce, ¿no? Sí. Ahí está. 26 peleas de las 26, 19 por knockout. ¿De dónde es este Ponce? De Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires. Ahí está. ¿Y está rankeado él en este momento o no? Sí, es campeón del mundo. Ah, él es campeón del mundo. Campeón del mundo. Hace dos o tres meses ganó el tiempo. No, más, miento. Más. Pero ya él tiene la corona encima, así que... Y él es campeón argentino también. Y vos vas por el campeonato argentino, ¿sí? Por el campeonato argentino. Exactamente si vos le ganás. Sí, sí. ¿No sos campeón también, no? Yo soy campeón Ivo, pero en 66. Ah, perfecto. Yo soy campeón Ivo en 63 y medio. Y ahora vamos a pelear en 63 y medio, súper ligero, por título argentino. Ahí está, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Hiciste ranke en tres categorías. 61, sudamericano, 63, latino y 66, el Ivo. Y bueno, ahora vamos a pelear en la de 63 y medio. En la de 63 y medio es mi categoría. Ya 61 no hay más porque hace rato que no hay más, de chico no me daba 61. Claro, claro. Y eso mucho tiene que ver el entrenamiento, las comidas, todo, ¿no? No, lo que pasa es que se me desarrolló ya el cuerpo y no es lo mismo, el mismo cuerpo que antes. Antes era flaquito y no, ahora cada cosa que como, enseguida, levanto. Ahí está. Pensar que alguna vez, le contamos a la audiencia también, Johnny, que en algún momento vos contabas que, bueno, empezaste como a las 14 años, medio como al pasar el boxeo. Porque creo que era un familiar tuyo que boxeaba y vos muchas bolillas no le dabas hasta que vos un día te subieron, entrenaste un poquito y... Sí, mi hermano entrenaba. Yo iba de pasada y bueno, él me llevaba, pero no me gustaba mucho. Me gustaba y me iba ahí. Y un día estaba Ibañe y me dice, quería entrenar. Y Mario me llevaba en la bicicleta. Y yo en la bici y Mario corría. Y así que a los 14 años empecé. La primera pelea la hice a los 14 también. A los 14 también. Y gané por knockout en el primer round, en la costa. Ah, toma, guarda. Ahí me empezó a gustar. Bien, ahí... Hice 86 peleas de amateur y ahora llevo 36. 86 peleas ya llevaste, ah, mirá. Y 36 de profesional. Qué bien, qué bien. Bueno, Mario, yo creo que para vos, bueno, ni hablar y tu familia, ¿no? Realmente, yo creo que el acompañamiento de tenerlo a Jonathan y bueno, y acompañarlo y apuntalarlo. Porque a pesar de todos los entrenamientos y todos los entrenadores que uno pueda pasar, vos como familia, ¿no? Me imagino acompañándolo siempre. Yo para mí, hemos perdido los dos, nuestro papá. Yo tomé el rol de papá. ¿Qué edad tenés, Mario? Yo tengo 37 años. Y vos, Johnny, perdóname, 20 y pico, ¿no? 26. 26. Yo como compañero y amigo estoy en todo momento con el tema del boceo. Siempre yo, es boceador, boceador amateur, boceador profesional, me dediqué a meterle bala con él, a acompañarlo en todo momento, a estar siempre con Jonathan en las buenas y en las malas. Es un chico que es re humilde, igual que yo, pero él tiene lo que yo no tengo. Él es un chico que, no sé cómo explicarte, es un crack del boceo porque no hay un boceador que lo acompañe, porque es un boceador que se adapta a las peleas, porque hay boceadores, pero puede ser noqueadores, porque le ha tocado perder y ganar, pero hay pocos boceadores que se adapten a él. Él es un chico que se adapta a la pelea. Si él llega al segundo y tercero, ya te cambio. Es un Maradona que estamos pasando mal momento porque falleció el Diego, pero él es un Diego. Arriba del rin, uno está con la pelota o él está con los guantes. Él es un crack. Sinceramente que estoy orgulloso, la verdad, yo como boceador, primero se inició mi hermano Eduardo, mi hermano más grande, después me inicié yo como boceador y ahora vino Jonathan. La verdad que un chico privilegiado, un deportista con alta imagen, no solamente por Dolores, sino que andevamos los otros en Argentina, es palabra mayor. Le falta un poquito más que ser campeón del mundo, pero donde va Enis es palabra mayor, donde va el potro, se nombra. Yo te digo porque a los festivales que me he presentado se sacan fotos con Jonathan, habla de Jonathan en las redes sociales. Tengo muchos amigos por el tema del boceo y lo tienen como un crack. Y la verdad que sí, lo que pasa es que Dolores es un pueblo muy chiquito y no tiene el margen todavía de la potencia que tenemos en Dolores. De la dimensión. De la dimensión. Dolores, traemos el título argentino porque estoy convencido, porque ha estrenado muy bien con los chicos del equipo que tiene alrededor. Va a traer ese título, un chico que ha dado mucho por nuestra ciudad. Y no solamente por un título de Ivo, porque el título lo trajo de otro país, no lo trajo de Argentina. Lo llevaron de punta, se trajo ese título y este título lo va a traer para nuestra ciudad. Un chico que ha logrado mucho por nuestra ciudad. ¿Me entendés? Entonces hay mucha gente que anhelan y yo como hermano, orgulloso, obviamente. A hablar. Porque yo fui el que lo hice boceador amateur, yo fui el que me hice boceador primero, él me acompañó. Yo estoy orgulloso, orgulloso de que Dolores tenga un título argentino, que Dolores tenga un título mundial, que Dolores tenga los títulos Ivo, latino, sudamericano que lo tuvo, los méritos deportivos. Estuvo entre los mejores boceadores de la Argentina en los méritos deportivos, ¿me entendés? No es que... es un anhelo muy lindo, es una cosa que reempaña en todo momento, un sentimiento muy lindo. Y está bueno porque aparte Johnny todavía sos joven. Escuchame. 16 años. Claro, tener un hermano que es un crack, es la verdad que estoy muy contento y orgulloso de que logre más. Y yo sé que el argentino lo va a traer para nuestra ciudad. Y Dolores va a dar el margen para dentro de muchos años de Jonathan Enni porque él es el boceador que logró mucho más que yo. Y yo como boceador sé que el día de mañana me vaya yo o se vaya él para nuestra ciudad. Acá un recuerdo muy lindo que fue campeón Ivo, campeón latino. Bueno, hoy ojalá que nazcan 20 Jonathan Ennis o 30 o 100 y que logren lo que logró Jonathan. Por el momento vamos a disfrutar este momento, lo que estoy disfrutando yo. Vamos a traer ese título argentino, vamos a pelear por el título del mundo. Si lo ganamos o lo perdamos es otro tema. Lo importante es que ya peleó dos veces por el título del mundo juvenil. La verdad que un orgullo, un orgullo para nuestra ciudad y necesitamos el acompañamiento de la gente. Que la gente cuando hemos venido con el título Ivo no se ha acercado mucho. Han acompañado. Sí, sí. Porque estaba el título argentino. Yo sé que en el título argentino va a venir mucha gente. En el título latino no se acercó tanta gente. En el título sudamericano yo quiero que este título argentino, que estoy convencido de que lo vamos a ganar. Espero que Dolores esté presente. Que Dolores sea la multitud que nosotros esperamos para nuestro recuerdo. Porque van a pasar muchísimos años y va a ser el único boceador que ha logrado tanto para nuestra ciudad. Por eso yo estoy agradecido por la oportunidad que lo diste vos. Exclusivamente cuando traje la rispa. Por favor, es un honor. Quiero que al campeón se le dé una homenaje en vida. Porque ningún deportista, y ojalá que vengan 20 Jonathan Ennis en cualquier otro deporte. Pero no se le da la oportunidad y la manitud que él necesita. Porque el orgullo, ¿sabés cuál es? En vida se hace, ¿me entendés? Y que la gente lo reciba cuando le anda con el título. O así gana o pierda. Porque ojo, porque el título argentino no pelea cualquiera. No, era boxeera. El chino Mayrana... Ya era boxeera. El chino Mayrana buscó un boceador privilegiado como Jonathan Ennis. ¿Me entendés? Tener el promotor como el chino Mayrana en Argentina y en Dolores, que esté convocado Jonathan Ennis y una pelea de fondo es palabra mayor. Así que yo espero que la gente acompañe. No importa el resultado. Que acompañe el día de la pelea. O sea, no solamente con la tele, sino cuando vengamos. Ojalá, yo estoy convencido como atrás del título. Ojalá. Pero si no llegas así, espero que Dolores lo reciba como tiene que recibir un campeón. Buenísimo, Johnny. ¿Y cuántas horas estás entrenando diarias? Estamos con Franco Mequevi, le levantamos, bueno, me voy a buscar a las 8 de la mañana, entramos hasta las 10, 2 horas, después de las 6 y media, hasta 8 y media. Le estamos metiendo con todo y bueno, yo creo que estamos muy bien. Estamos ya cerquita del kilo, está un poquito arriba, así que ya estamos. El miércoles tengo la entrevista. Pero no deja de ser bueno eso, porque es preferible estar siempre un poquitito más arriba. Después darle el toque final, pero con todo, ¿no? Así que el miércoles a partir de la 1 de la tarde va a salir en vivo por Spien, el cara a cara. Y el viernes va a ser ya el pesaje. Y pensar, Mario, que ya ha tenido varios cara a cara, ¿eh? Sí, sí. Así que el miércoles en vivo por Spien, a la 1 de la tarde. Debe ser un detalle, Jonah, ¿no? Por ahí, con todas las cámaras, ¿viste? Esos momentos que uno por ahí a veces lo ve con las películas, cuando vemos Rocky y eso. Y por ahí tenemos un Dolorense que está haciendo esto, ¿no? Por eso, Jonah, me imagino tu momento, ese momento, que debe ser un momento, esa adrenalina que te debe pasar por dentro, de golpe ver a un boxeador con 26 pelés y 19 por knockout. Sí, sí. Yo te digo que a mí me agarra, ¿viste? Un Dolore orgulloso del boxeador y el nivel que tiene. Sí, estaba... A lo primero se me hacía medio difícil, ¿viste? Porque era de poca hablar, ¿viste? No hablaba mucho yo en los medios. Así que de a poquito me fui soltando, soltando y... Es más, los que iban conmigo, me acompañaban, hablaban ellos antes que yo, porque no me salían las palabras, no podía hablar. Bueno, pero de a poco... Lo mío era de boxear nomás, pero ahora, gracias a Dios, ya me estoy alargando y estoy hablando. Bueno. Yo creo que ahora está en mí. Mirá, Jonah, yo como siempre, y bueno, como Dolorense, y como te conocemos, conocemos todas las familias de Ennis, yo sabemos que el aguante primero de la familia, como Mario, bueno, como todos, tuviste la suerte de tener hermanos que también practican el deporte, o sea que eso está buenísimo, que también puedan seguir el acompañamiento, que es fundamental, yo creo que es fundamental de la familia. Volvemos a decir, Mario, como tu padre, ¿no? Porque realmente, yo creo que, y tu viejo desde el cielo también, bueno, ni hablar toda la familia, siéndote el aguante. Pero principalmente Dolores, yo siempre creo que están ahí, y bueno, y más que nunca, más que nunca, entender que no solamente Dolores, muchas veces también la gente de Tordillo, la gente de Castelli. Sí, sí, Tordillo, me ayudó mucho Castelli. Bueno, en Castelli ha sido profesor en Castelli. Sí, profesor. Ahora con este parate no pudimos, pero ya me volví de vuelta. Claro. Ya me están llamando de vuelta para que la vaya, así que muy contento con la gente allá, con el intendente, y con el intendente con eso también. También, y que hacía en Castelli, para que por ahí la gente no sabe, pero Jonathan iba y le enseñaba, tanto a los chicos como a las chicas, ¿no? Sí, 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 a las dos cosas, mujer y varones. ¿Alguno bueno, alguna buena ahí? Por ahí no. Había un chico que vino de Buenos Aires, que se fue a trabajar a Castelli, andaba bien, era un chico que ya tenía bastante pelea, pero después, como se paró esto, no pude más. Claro, claro. Pero bueno, seguramente después de esta pandemia que nos cambió un poquito la vida a todos, yo creo que va a volver después de la vacuna, estaremos todos en competencia, digamos así. Bueno, la cuestión que la pelea va por ESPN es el 11, el 11 de diciembre y más o menos aproximadamente a las 11 de la noche, que por favor, ahí por ESPN que estén todos prendidos. Sí, sí, y bueno, ya para no molestarte más, mandarle el agradecimiento al Urquijo, al Gustavo. Carnicería Urquijo, Supermercado Gustavo, ahí está. 12 de Octubre. Mercado 12 de Octubre, el amigo Fontana. Beto Díaz y Yuppi Construcciones. Yuppi Construcciones, perfecto. Gracias a ellos estamos entrando fuerte todavía. Están acompañando. Sí, están acompañando. Y bueno, y ojalá... Y a Facundo Celaco también me da una mano grande, gracias también a Facundo. Bueno, y a toda la gente que de alguna manera u otra quiere dar una mano, a los amigos recordamos y volvemos a contar el tema de la rifa. Vamos a decir el numerito que vos me decías, Mario. Mirá, 51, 42, 25. El premio que se juega el 23 de Diciembre se juega 5.000 pesos, segundo un lechón, el tercero un lechón. Y exclusivamente para el que lo quiera acompañar a Jonathan, porque ahora Johnny Sebali juega a Mar del Plata a estrenarse para estar en este nivel muy alto. Claro. El que quiera acompañarlo en el sistema de acompañarlo, que te llamen a vos, exclusivamente una publicidad, un negocio, una mazencita, un supermercado, cualquiera. El que quiera acompañar con 500, con 1.000, con 2.000, estamos agradecidos porque esta pandemia se ha complicado, él tiene un nivel muy alto, él va a traer una cantidad de... Una bolsa grande en su momento, pero hay que pelear. Esto es como un pintor, tenés que pintar, terminar el trabajo para ganar. Y esto él se tiene que presentar y pelear. Bueno, él se va a Mar del Plata el jueves. Y los costos son importantes. Son importantes. Ahora el miércoles vamos a Buenos Aires a firmar el contrato con el Chino Mayrana. Viene el jueves y se va a seguir estrenando a la ciudad de Mar del Plata para traer ese triunfo para nuestra ciudad. Así que el que quiera acompañar y ayudar para que traiga ese título precioso para nuestra ciudad, para que pasen muchísimos años hasta que venga otro goceador de nuestra ciudad y pueda lograr ese objetivo, vamos a estar muy contentos. Pero en este momento necesitamos una ayuda de nuestra ciudad. ¿Algún auspiciante? ¿Alguna radio? ¿Alguna macera? Desde ya nosotros vamos a hacer una colaboración por Radio Max. Vamos a acompañar. Vamos a acompañar. Así que no vamos a poner mucho, pero vamos a poner mil pesos. Mil pesos vamos a acompañar también. Es una suma muy importante. Es una ayudita que podemos dar también, gracias a los comerciantes que nos acompañan. Y ese título cuando se traiga va a venir para el pueblo, pero va a ser parte de esa gente que acompaña. Sí, no, no, por favor. Así como acompañaste tu... No, no, no. Uno lo pone de corazón. Acá lo ponemos de corazón porque acá también nos acompañan a nosotros. Por eso tiene mucho que ver que ayudemos. Pero hay que explicar que el esfuerzo también viene de la persona que está atrás de un micrófono, del que está atrás del negocio, de una despensa que está... Entonces él también hace un esfuerzo grande para traer ese esfuerzo. Y también nosotros necesitamos esfuerzo para lograr el objetivo más grande, traer ese título argentino. Así que estoy muy agradecido por la nota que lo diste hoy, por estar siempre, por estar con Jonathan. No, por favor. Para mí es palabra mayor estar con Johnny, así como está en tu radio. En todas las radios le digo lo mismo. Y lograr, no sé el resultado que sea, pero yo no sé que estoy convencido que lo vamos a ganar. Pero pelear por un título argentino es palabra mayor para nuestra ciudad. No se pelean todos los días. Claro, que la ciudad acompañe. Que acompañe porque ese triunfo va a ser para nuestra ciudad. Dolores va a estar presente. Con el título IVO, con los títulos americanos, con los méritos deportivos. Estuvo el segundo en el ranking argentino. Qué grande, qué grande. Estuvo entre los 122 en el ranking del mundo. Y hoy lograr lo que está logrando para nuestra ciudad, creo que tiene que ir un poquito de granito. Ojalá, ojalá, ojalá. Agradecerle a todos los que vienen apoyando. Especialmente a Facundo Solasco, al chico este que puso una... Enfrente de la Fontana, y todos los que vienen acompañando. La verdad que me estoy nombrando de mucho, pero... Pero gracias. Gracias, Jonathan, por estar conmigo. Después, con mi cosa, nos mandás una lista que nos lo contó a gusto. Y lo saludamos también. Porque, en definitiva, el esfuerzo de todos también. Gracias por dejarse ayudar a Jonathan. Porque en estas cosas yo no sé. Porque uno no sabe cuánto tiempo va a vivir. No sabe el tiempo, el transcurso del voceo profesional. Porque hoy no sabemos lo que va a pasar dentro de un tiempo. Pero decirle en vida, que le deseo lo mejor, lo mejor. Que estoy muy contento por elegir de estar con su hermano, que en todo momento lo acompaña. Sin prioridades con ninguno. Y la verdad que un orgullo muy lindo. Así que... Yo no iba a traer ese título para nuestra ciudad. Bueno, así que te vas a Mar del Plata. Te vas a Mar del Plata. Y ya te quedás ahí, de ahí directamente... Sí, sí. Me quedo en Mar del Plata. Me voy el jueves. Y vengo el miércoles y ya... El miércoles hago para allá, para Buenos Aires. Perfecto. Así que ya están en el último... Bueno, Johnny, desde ya... Bueno, toda la fuerza te damos acá desde la radio. Lo que hacemos radio. Y todos los oyentes que yo creo que están escuchando y que saben del esfuerzo. Porque en el deporte, como en todas las actividades, hay que poner mucho sacrificio, mucha corazón y mucha pasión. Y vos le pones todo. Cada vez que te vemos arriba en un ring, realmente sabemos que entregás todo lo que... Das todo. Das todo. Y eso yo creo que es muy importante y más levantando la bandera de la ciudad, ¿no? El reconocimiento también de decir, bueno, vamos y vas por Dolores. Vas por Argentina cuando te ha tocado. Sí, sí. Me imagino hasta escuchar el himno en algún lugar. Sí, sí. ¿Eh? Que eso... Ya cuando pedí las dos veces por el título del mundo, se me vino un mundo abajo. Así que... Yo, arriba de un ring, está escuchando... Yo te digo que yo no sé, ¿viste? Ahí está. Me imagino que debe ser un orgullo. Un orgullo hermoso. Y bueno, decirle a toda la gente de Dolorense que el 11 de diciembre voy a dejar todo para traerme ese título para la ciudad. Así que... Saludos grandes a Castelli, Conesa, Maipú y a toda la gente que me está acompañando. Muchísimas gracias. Gracias, Johnny. Y gracias, Mario. Y vamos a estar atentos con el tema. Yo les voy a pasar datos a la gente que quiera colaborar. Pero bueno, desde ya, pequeña colaboración humilde de la radio la van a tener para apoyar al campeón. Gracias. Y bueno, Dolores lo va a esperar en la Ruta 63. No importa el resultado en la Estrella del Camino. Sinceramente vamos a traer ese título. Vamos. Lo estoy convenciendo. Vamos, estamos todos juntos. Pelearos. Estamos todos juntos. El 12 de diciembre estamos exclusivamente en la Ruta 63 esperando con una gran caravana al campeón argentino. Y yo estoy convencido. Y si no, lo vamos a esperar igual porque ese título, llegar a pelear por ese título argentino en Dolores no ha llegado a nadie. No, se pelea todos los días. Tiene tres títulos encima. No son muchas oportunidades, no hay. Así que espero que la gente acompañe y va a traer ese título argentino para que Dolores lo espere en la Ruta 63. Muchísimas gracias. Y gracias a la audiencia y a Johnny por estar siempre. Bueno, y antes de la pelea, Johnny, por ahí te llamamos o lo llamamos, te llamamos Mario para hacer dos palabritas ahí y darle el empuje final. Dale. Gracias. Gracias.